Venga, Nedo, que te voy a ir con Nedo, Nedo, Nedo en sus camas, venga, va, Nedo en sus camas, vale, no, 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 el padre yo no te agafo, venga, va, yo te agafo, sí, venga, que miro, venga, muy bien, muy bien, muy bien, nomás sapatito, nomás sapatito, nomás sapatito, muy bien, muy bien, sí, sapatito, muy bien, muy bien, Nedo, sí, bufo, bufo, Muy bien, muy bien, ya arribas, ya arribas, muy bien, muy bien, o bueno, comencem? Adiós, 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 mirem, 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 com estàs de chulo, mirem, quin artista.